La doble calzada, la virgen, la cemento, ya es una realidad. Ya estamos en la fase donde se empieza a avanzar en la licitación como tal. Ya ha habido las observaciones y esperamos que este proceso sea llevado a cabo. Es decir, que las obras puedan iniciar en el último trimestre de este año. Es la manera donde, con recursos del gobierno departamental, del gobierno nacional, vamos a esta zona de la ciudad que ha estado esperando por muchos años la doble calzada, la virgen, la cemento, sea una realidad. Esto con el gran propósito de seguir salvando vidas, de mejorar la movilidad y generando oportunidades para todos los bumangueses.